¡Lástima! Muy buenas buenas a todos aquí estamos nuevamente en Fallout 1 Fallout Classic ya, habíamos entregado el chip de agua habíamos salvado nuestro super refugio 13 y el viejo había dicho que nos puede permitir que haya mutantes afuera y que vaya a terminar con la plaga de mutantes y todo este tipo entonces el buen me mando de nuevo para afuera el refugio así que nada pues, voy para allá y voy a acabar con los mutantes supuestamente aquí estoy en el mapa, ya estoy en refugio 13 vamos a bajar vamos a irnos derecho por aquí, de hecho me voy a tirar un poquito más para el lado estoy avanzando por aquí ya, ya vamos a ir bajando lo que quiero hacer es encontrarme con el con la hermandad de acero o de hierro que son unos como unos fanáticos que tienen armadura y hacen como muy muchos experimentos con armas y cosas así son terriblemente armados y se van se van a estar y se van a estar en un rato en el camino voy para el lo de uno nomás ya estoy echando con el traje voy a cambiar voy a colocar este que tiene más power necesito mi rifle compadre ya necesito un rifle vamos entonces objetivo para ahora es encontrar un rifle no lo tengo cierto, a ver a ver si tengo el rifle o no vamos, no lo tengo es un rifle con mira telescópica este quiero conseguirlo vamos a ir al eje a ver si encontramos uno pero antes, aquí está este debería ser el lugar a ver, veamos ya perfecto, este dice este es el símbolo de la hermandad a cero este marcador comunica a las tierras baldías que está en su zona y que hay de que hay que marcharse inmediatamente ya, chau yo no me voy a matar y así me voy a sacar las armas para conversar con los tipos de acá y ver qué onda ahí están los buenos con la serp armadura o serp armor una cosa así muy buenas armaduras vamos a conversar con el primero saludos bienvenido a la hermandad de acero ¿qué es la hermandad de acero? la hermandad es un colectivo de hombres y mujeres que han dedicado sus vidas a preservar la tecnología ya, yo digo qué sacrifica el cachorro qué tipo de armadura esa que lleva cómo puedo aprender más sobre vuestra tecnología ya es la única manera de aprender más sobre nosotros es uniéndote mi amigo cabot te ayudará vale, gracias a Dios ¿tenéis chip de agua en la hermandad? ya, ya no necesitamos el chip de agua esta hueá sale porque está por default vale, gracias a Dios hablemos con cabots hola, bienvenido a la hermandad de acero puedo preguntarte ¿qué haces aquí? ya, me gustaría unirme ¿qué haces? de todos modos, gracias ¿quién eres? ya, veamos quién es el loco te bueno, ¿quién eres? que puedo ayudarte ya loco, es cabot veamos a qué se dedica es un pollo un pollo iniciado y ahí el loco está recibiendo gente en la puerta no parece muy divertido pero todavía quiero unirme a la hermandad bien, gracias te veré por ahí ¿puedo hacerte algunas preguntas? ¿qué te hace? se tostó conmigo no le dejan ¿y ahora qué necesitas? ya, he cambiado de idea quiero unirme a la hermandad ya, me voy a ir a unir me dice que primero tengo que cumplir una quest ¿y qué tipo de búsqueda? ya, tienes que ir a la ruina de la orden antigua que está en el sur de aquí tienes que entrar y volver con algo que pruebe que estuviste ahí ya ¿cómo sabrás que traigo lo, a ver ¿cómo sabrás que lo traigo de ese lugar? la tecnología apunta dice tecnología apunta y dentro hay cosas que nunca habrá visto ah, también hay radioactividad eh, está miedo no cuesta conmigo de acuerdo, lo haré ¿lo harás? ¿te harás? ¡great! solo traigo a la vuelta aquí ¡buena suerte! ya, listo no puedo creerlo lo van a mandar ahí abajo sí, bueno lo que pasa es que tenemos que ir a una parte de hecho debería haber salido ahora en el mapa eh, voy a poner mi arma de acá eh, tenemos que ir a buscar la cinta que están botadas en en el ardor el ardor es del lugar donde me están botando ¿ven? ahí dice el ardor de hecho aquí le hayan le hayan puesto otro nombre lo llaman de dos maneras también eh tenemos que ir a buscar una cinta y y traerla de vuelta muy fácil igual podemos bajar mucho a ese lugar o sea son como cinco pisos pero en este caso como corta vamos a entrar al primer piso vamos a rescatar unas cintas que hay ahí que es la cinta que le estoy contando y vamos a volver y ahora yo estoy buscando el eje que es la ciudad donde se comerce y todo esto se te va a gustar esta creo que o no cementerio a ver será mejor que te mantenga que mantengas tu arma apartada mientras esté aquí ya si esta igual cementerio todavía muy bien a ver de hecho y hay una persona que yo me la puedo traer para acá creo que está acá desde el knowledge esa minita que está ahí no eres de por aquí ¿verdad? ¿cómo te llamas? soy Coeli si me permiten la pregunta ¿qué estás haciendo en el cementerio? primero dime ¿quién eres? de acuerdo es justo me llaman Katya ¿qué pasa contigo? estoy buscando información puede ayudarme si va a asustar quizás sin duda no eres uno de esos bandidos ¿qué quieres? necesito información sobre el cementerio necesito información sobre la zona alrededor de la ciudad alrededor de la ciudad el cementerio es un sitio bastante hostil nunca he tenido la oportunidad de salir aunque supongo que lo haré algún buen día veamos justo al sur de aquí está la catedral ahí se celebran misa pero yo no me meto con eso algo siniestro está pasando ahí también he oído hablar de un lugar de comercio llamado El Eje donde los carapanas van de vez en cuando pero yo nunca he estado ahí no he estado ninguno del otro lado ¿puedes contarme algo más? el cementerio es un sitio bastante hostil nunca he tenido ya el bla 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 es lo mismo ¿qué puedes contarme sobre los navajos? ya sobre los pistoleros los seguidores Aditum y necesito información sobre la zona alrededor de la ciudad bueno ha sido una charla agradable pero tengo que irme ya lo que pasa es que estas zonas que están aquí son las zonas que se encuentran alrededor de este cementerio ¿cachai? los navajas son como una banda ¿cachai? los pistoleros también son unos buenos que están como un poco más al norte y tienen un están cercados una zona de de radioactividad dice una banda de verdad pero se suavizaron empezaron haciendo negocios con las armas que obtenieron de sus víctimas o del eje ya que nadie viaja al eje no le hacen buen negocio aunque sus precios son elevados los seguidores los seguidores del apocalipsis son un grupo de predicadores por la paz que viven en una gran biblioteca cerca del corazón del cementerio porque no lo han porque no lo han echado es algo que todavía no lo sé son combatientes viles y no entienden el mundo real pero a pesar de eso son agradables y educados ¿qué es el lugar donde estamos ahora? nosotros estamos en el lugar de los seguidores las navajas son los flight ¿puedes ver? yo he tratado con ellos no son tan malos por ser una banda tienen un escondite en un viejo club si tienes cuidado podría arreglarte la palabra con alguno de ellos y Aditume una zona acá Aditume es el primer hogar es mi primer hogar aunque es un poco aburrido es una ciudad cerrada y autosuficiente al sur del cementerio pero no está tan lejos como la catedral algunas veces comerciamos con el eje ya pero yo me puedo unir con ellos tengo unas preguntas más alrededor de la ciudad no pienso quedarme más tiempo aquí en serio si estás buscando otra mano yo firmaré es mucho mejor que malgastar el resto de mi día en este agujero asqueroso eres bienvenida pero el desierto no es mucho más divertido puedes hacerte primero algunas preguntas no te preocupes ya eres bienvenida de acuerdo parece que tenemos trabajo tenemos que trabajar un poco le aconsejo 200 puntos de experiencia por recoger a Katia la carroñera del cementerio ya perfecto ahora vamos a hacer algo acá aquí esta cajita no hay nada que me interese ni en este locker tampoco hay nada por aquí tiene que haber que estén allá a ver veamos acá ya perfecto esto es lo que necesito y esto a ver vamos a ver que hay aquí también en realidad no me miren no me atuendo aquí voy a recoger un puede que me sirva de algo la verdad es que nunca he incursionado en esta zona sé que acá abajo hay un como un como se llama no voy a ir primero todavía quiero revisar acá es como un un necrófago que les vende la pesca a todos estos weones igual quiero hablar con él aquí no hay nada nada refrigerador ya esto me sirve aquí abajo les voy a mostrar que hay como hay como un zombio creo que es acá este weón saludos hermano me llamo Thalius ¿en qué puedo ayudarte hoy? soy Coeli ¿qué haces aquí? pueden morir no te preocupes por mi Muti ¿cómo he llegado hasta aquí? saludos para ti también me llaman Coeli ¿cómo es que has venido al reino de los seguidores? ¿cómo es que has venido al reino de los seguidores? veamos qué pasa supongo en vez de eso mi entrada en los seguidores fue muy sencilla fueron los seguidores los que me rescataron de los completos efectos de la transformación que me había convertido en una bestia atroz no logro entender por favor sí hace un tiempo yo era como tú un humano puro pero con la intervención de los nocturnos fui llevado a un lugar muy lejos de aquí yo no estaba en condiciones de observar lo que estaba ocurriendo todo lo que supe es que desperté aquí atendido por el buen doctor siento mucho saber todo lo que ha pasado encontraré a los que te hicieron esto y remediaré la situación siento directo estoy muy ocupado ya le voy a decir esto como que le voy a ayudar entonces no fue nada al otro mundo a ver que más puedo hablarles que hace aquí estoy aquí para ayudar a esta buena gente a comprender los trabajos de los niños de la catedral una espía de los niños cómo puedes saber cómo puedes saber algo de los niños qué puedes hacer eres un mutante a ver ya cómo puedes saber algo de los niños todo lo que sé de los niños es que están asociados con los nocturnos nocturnos super mutantes fueron ellos los que me transformaron de mi estado original en necrópolis horrible pero mala suerte a la vista ¿por qué estabas en necrópolis? ¿de dónde era de dónde eres originalmente? y ahora te transformaré una vez más descansa en ya a ver ¿de dónde eres originalmente? hace algún tiempo yo vivía en un lugar al norte de aquí teníamos problemas con la reserva de agua y enviaron gente al exterior para encontrar un modo de solucionarte y tú te ofreciste voluntario sí el supervisor de la comunidad me dio un arma y algunas balas ha pasado mucho tiempo desde aquí ya nunca encontré nada así que no podía regresar eso es realmente terrible ojalá hubiera que pudiera ya qué mal hay que seguir ¿dónde era ese lugar? apuesto que era el refugio 13 el lugar del que vengo estaba en las montañas del norte era un pequeño refugio en el que había mucha gente ¿pudiste encontrar un modo de solucionar el problema del agua? que te fuiste a necrópolis otros que dijeron me dijeron que necrópolis tenía un sistema para producir agua sin mucha dificultad así que fui allí para ver qué es lo que hacía qué encontraste lo lequeaste a todo te sientes como casa qué encontraste me encontré con un gran número de casas mutantes de cosas mutantes de SSI fueron ellos fueron ellos los que me atraparon y me transformaron en lo que soy ahora aparentemente se hicieron un lío porque yo tomé un curso de evolución distinto lugar del intensificado maltrato hasta la vista me encargaré de buscarlo gracias por la información ¿quién es su líder? su líder es el jefe de un ejército de mutantes lo que hace es coger humanos puros y transformarlos no estoy muy seguro porque me dejaron inconsciente antes del proceso entonces iré a matarlo por ti parece demasiado arriesgado para mí yo no pertenezco a este lugar entonces iré a matarlos por ti te agradezco tu amabilidad me hace un gran favor por favor acepta esto como símbolo de buena voluntad lo cogí el cuerpo de un renegado muerto a ver ¿y qué me dio? a ver ¿qué me dio este weón? no caché a ver me habrá dado algo como esto plata balas esto combustible de lanzallamas lanzallamas rifle laser ya veamos ¿qué hay acá? vamos a investigar aquí por el razor debemos proteger sillo igual que cacho con lo que me pasó para mí que fue el combustible igual 4 vamos acá igual está bien que revisemos este lugar pensé que iba a encontrar algunos libros o algo así acá voy a encontrar este libro para Nicol bienvenido a los seguidores del apocalipsis por favor respeta la santidad de nuestra biblioteca ¿qué hay acá? acá no hay nada 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 ya ya vámonos a ver espérense aquí no hay nada nada ya afilo no he encontrado ni una cuestión acá vámonos de aquí vámonos 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 Ya, lo que vamos a hacer ahora Lo que vamos a hacer Es Irnos de aquí Igual fue bueno haber llegado acá Pero antes quiero ir al eje Vamos a probar De todas maneras voy a salvar Ya Acá Y vamos a guardar Vamos a ir a cachar Que onda Vamos a ir al ardor Cárevalo Esperense Vamos a marcar aquí Miren allá abajo está la catedral Que iba a marcar Igual vamos a matar unos ratones No nos vamos a matar nada La verdad es que Bueno Antes de ir al eje Porque yo sé que en el eje Podemos cumplir algunas misiones O va a salir un poco de level O cosas así Entonces lo que quiero hacer es Tratar de conseguir la armadura Una vez que tengas armadura Una vez que tengas armadura Quiero Quiero seguir avanzando con la historia Pero la amo con Silvio Personaje Armas de energía Si esto es lo que yo quiero Armas de energía Energía plasmática Lo que pasa es que después Hay una arma De volcán Una metralleta de volcán Esa guaya Que gira Que es como de plasma Entonces quiero ocupar esa Para pelear más adelante Aunque me gusta mi rifle No tengo nada contra mi rifle Y aquí está el eje Puta justo en la entraba No pero quiero cambiar el arma Estoy con mi rifle Aquí está mi rifle Hay que recargarlo Ahora sí Lo bajo ahí Toma Igual me complica un poco De que Ian Ese personaje que acaba de disparar Tenga esa arma Porque El hueón de repente Dispara con todo hueón Y puta Puede matar a mi A mi otro amigo Entonces Ese mismo tipo de disparo Que hizo el hueón Puede matar a mi Otro personaje Entonces Quiero quitarle el arma De alguna manera Dame como miedo Que ande con esa hueón El disparo es demasiado heavy Ya Algo nos habrán dado De experiencia Ya entremos al eje Ya Aquí estamos en el eje Bienvenido al eje Querido seguidores del juego del recuerdo Esta es la ciudad Como Mosesly Algo así Podríamos decir Mosesly Para los que hacen Star Wars En esta ciudad Salen muchas caravanas A las otras ciudades Que hemos estado investigando Como por ejemplo A la hermandad de acero A arena sombría Ya Entonces Salen caravanas Y hacen negocios Y todo ese tipo Ya Lo que si antes De entrar al eje Quiero Como les decía Quiero probar suerte En ver si puedo ir a buscar La armadura Ya Vamos a guardar Y nos vamos a arriesgar A ir al ardor El ardor es el lugar Donde cayó la bomba nuclear Que dejó la cagá Ya Que es donde Fue el comienzo de todo Para poder entrar en el ardor Lo que si necesitamos Es como se llama Es Eh Pastilla Que la encontré recién Ahí en la Catedral Y esas pastillas Nos van a evitar El Como se llama El tema de la radiación Que no haga daño A la radiación Entonces Ahora voy camino para allá De hecho Fíjense que Es como que ya que hay Una bomba nuclear Y aquí Queda la cagá ¿Ven? Está como todo hecho Veas A ver Con algo me encontré Veamos ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Casi te caes Por un Terraplén Podrías tener Una señora De la limpieza Ah ya Me puede haber caído Una piedra Apenas entremos acá Eh Vamos a llegar Apenas entre aquí Me voy a tomar Unas pastillas Que son Anti-radioactivas Y aquí está El ardor The glow En inglés Ya Es el lugar donde cayó La bomba Y que dejó La cagá Fue como comenzó Todo el show Concentremos Al cráter Ya Ha recibido Fuertes dosis De radiación Ya Lo primero que vamos a hacer Nos vamos a tomar Las Ya Esta Existencia De la radiación Ya Vamos a tomar Dos Y vamos A avanzar Aquí está El lugar En esta parte Nosotros tenemos que colocar Una cuerda Muy rápidamente No va a demorar Mucho esto Y vamos a bajar Bueno Aquí nos vamos a encontrar Con varios cuerpos Que fueron quemados Y todo ese tipo De cuestiones Unos tienen Cosas Otros no Ya Da igual Y si se fijan Acá Lo voy a abrir Igual aquí Quiero ver Lo que hay En este cuerpo También Porque ya tengo Todo el peso Que puedo A ti Te voy a pasar Algo Vamos a pasar Alguna escopeta Una pistola Vamos a pasar Algunas cosas Esta mina Para que Yo pueda recoger Ese De radiación No sé Anti-rat Esta weás Cachai Ya La voy a pasar Una cuerda La pistola Ahí está Que la vamos a hacer Vale ¿Qué era eso A todo esto? Ah, me refiero Esa mina A todo esto Se especializa En pistola ¿Qué tenía este weón? Tenía Un Ah, todo esto A sobre las partículas Reductivas Y la incorpora A tu sistema Ahora nos va Muy rapidito Porque ya no podemos Estar mucho rato aquí Con el tema De la radiación Quiero arriesgar A morir Palas Para mi Rifle Más de esto Más píldoras Antirradiación Perfecto Vaya Quiero ir Y vamos corriendo Yo sé que aquí hay una trampa En esa zona Está lo mismo Que explote Ahí Era por acá Y aquí vamos a encontrar Un compadre Que es de la hermandad De acero Vamos a encontrar Una llave amarilla Y una cinta Todo esto Lo vamos a leer después Porque Quiero salir rápido Acá Aquí hay un ordenador Ya Fuente Todo esto Es para Seguir bajando Y seguir ganando Experiencia Abajo Hay robots Ya Te puede encontrar Unos rifles Hay varias cositas En este En este cráter Ya Podemos bajar aquí Por el ascensor Pero en este caso Yo no lo voy a hacer Ya No lo necesito Y lo quiero hacer Con el juego Ya Nos vamos Vamos a ir al A la hermandad Ya Y le hicimos corta Ya Ya todo esto Es porque Nos tomamos Como se llama Las píldoras Antirradiación Y gracias a eso Podemos Como se llama Podemos bajar rápidamente Si no la hubiéramos tomado Hubiésemos muerto Encontramos con alguien Oh Esto va a estar rudo Más encima Estoy sin arma Ya Veamos La El ojo Tome compadre Duro menos Cuscan Vale Alejar un poco Le tengo miedo A este imbécil Ojalá no vaya a disparar Y no le vaya a hacer daño Alguna de mi amigo Mira Weón Ya Perfecto Que la vamos a disparar Vamos a matar a este A ver A este weón Le vamos a poner un brazo Oh Excelente Cuando llega a sacar un brazo Y ahí Ya este weón se va a parar Y Para tratar de arrancar No puede Vamos Vamos a inspeccionar los cuerpos A ver si hay algo interesante Algo de plata Rifle Medicamento Plata Chapas En realidad Ah no No puedo ir Entonces Que vamos a hacer Para esto Vamos a Vamos a pasarle Algunas cosas A mis Amigos Para que Yo las pueda vender Igual quiero tener Harta plata Mucha plata Esta pistola No la ocupo Lanza llama Esperate Vamos a pasarle uno Debo tener Ya Lanza misiles No estoy ni ahí Otro rifle Bengala Bueno Nosotros podemos Ocupar a los Personajes Amigos Como burros De carga Este lado No hay problema Esa es la pistola Que Le tengo un poco De terror De que la ocupe Terminamos Terminamos Vamos a revisar Los cuerpos Tranquilamente No tenía nada Este de acá Tampoco Martillo Que lo podemos Vender Mento Otra pistola Ya Llególa por su nombre Pistola De 10 10 mm Más chavitas Y este otro Que tenía Más chavas Y un rifle Rifle De Desplazamiento Vamos Igual tengo ganas De vender Muchas cosas Porque no me gustan Dar como Muy recarga Bueno Creo que Igual debería pasar Aleje Debería ir Aleje A vender Vares tonteras Antes de llegar A la hermandad Y conseguir Mi super mega Armadura Ya Aquí nos vamos A agarrar de nuevo Con alguien Bueno Es una caravana Parece Es una caravana Vamos Pero problemas Con nadie Aleje Aleje ¿Saben qué? Miren No me acuerdo Cómo era el tema Pero yo sé Que los de la hermandad Me mandan a hacer Una misión Acá Aleje Que es rescatar Una persona Que es como Un ¿Cómo se llama? Es un Es un guerrero De la hermandad Acero Que se perdió Hace mucho Entonces Lo que vamos a hacer Al menos En este episodio Del juego del recuerdo Vamos A A vender Ítems Vamos a salvar A ese Soldado De la hermandad Acero Y vamos A conocer La hermandad Acero Y conseguir La armadura ¿Ya? Para poder Después seguir avanzando En nuestro capítulo Pero en este Vamos a tratar De hacer ese Tipo de cosas Entonces Bueno Aquí hay una Que ahora Tiendas De un banco Onde le prestan plata Acá es como Iglesia Este compadre Nos pide ayuda También Igual no sería malo No Pero después Vamos a hacer Las misiones De acá Vamos a lo nuestro Vamos a lo que andamos Lo que andamos buscando Y es ir a vender Yo quiero vender Las cosas Quiero deshacer De varias cosas No me gusta tener Como mucha Mucha arma Entonces Las vamos a vender Acá Creo que Esta el show Creo que hay una Proceta que trabaja Aquí hay un buen Que vende arma Este compadre Me cae bien Entonces Con este hueón Vamos a Vamos a vender Nuestros ítems Ya al menos Las cosas Que no quiero ocupar Y de hecho Él tiene Un arma Que a mi Me gusta mucho Que no la conseguí Ahora hace poco Ya que Esta Rifle Francotirador Ya Ese rifle Me gusta mucho Hace mucho daño Entonces Yo le voy a vender Cosas A todo esto Este hueón ¿Cuánto vende El rifle? A ver ¿A cuánto lo tiene? Ya A 3000 Está barato Vamos a venderle Algunas cosas Todas estas cosas Chao Lo bebía La comida El perro ¿Cachai? Va a quedar con un lanzallama Igual Heldores las vamos a guardar Estas que vamos a guardar Estas también Ya Todas cosas útiles Este martillo Chao Más pistola Chao Pistola Rifle Tengo nuca Ya aquí tengo plata Como ya le había pasado Un lanzallama Parece otra persona Eh No Paguemos el resto Un plata ¿Cachai? ¿Para qué vamos a estar gastando? Serial Ya tenemos 2.000 7 Ya 2.755 Vamos a quitarle un poco 530 Ya menos Serían 5 pesos No vamos Ya 3.530 Ahí está Perfecto Bien Vale Un buen trato Vamos a seguir vendiendo cosas Eh Ahí está mi rifle Me lo voy a equipar Bueno Un rifle que me gusta mucho Tengo rifle Este lo vamos a vender Eh El otro que voy a ocupar va a ser el lanzallama El lanzallama Si el lanzallama Uno se llama Modelo Plainbuild 450 Variante Barmiter Para un líquido inflamable Y extremadamente caliente Para funcionar correctamente Necesitas un combustible Específico Fu Min 6 Tiene 5.5 Disparos de combustible De lanzallama Peso 28 Vamos a mandar con lanzallama Y vamos a mandar con ese rifle Lo demás lo vamos a vender Vamos a vender este Se lo vamos a vender al Lolo Acá Como este guan tiene platita Vamos a empezar a gastar Acá nuestra Nuestra Luka Chao En 1000 pesos Este guan tiene creo que plata acá abajo Tenemos 1000 y 4 pesos Vamos a hacer 4 pesos A la última gota la vamos a dar Perfecto Eh no Solo echaba una Vamos a ir salvando Cualquier cosa Eh Le vamos a quitar las cosas A mi compañero A ver ¿Quién tenía? Ella Pero tengo que No hay nada Pero espérate preparada La verdad que para poder sacarle las cosas Se las tengo que robar Vamos a sacar algunas cosas De ella Vamos a mandar estas pistolas A ver Espérate ¿Con qué anda equipado esta mina? Creo que es buena con las metritas Ya El otro lanzallamas Vamos a mojar esta y esta porquería que la vamos a vender también Que son unos paquetes fideo Vamos a mandar todo A ver Ian ¿Con qué anda? ¿Qué anda este compadre? Ya Este guan Tiene varias cositas La bomba Tiene una granada Tiene varias pistolas De hecho Esta es la pistola que el guan debería ocupar No la otra Las balas se las vamos a dejar Esa arma no quiero que la ocupe Que ocupe la magnum Cualquier otra Pero no 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 Esa que es como una metralleta Porque el guan Deja la caca Estaba con las colas de los Corpiones Trata Entrégamela compadre Ah no le puede sacarla Entonces Como ya estamos listos Vamos a vender Estamos limpiando nuestros personajes Es necesario hacerlo Yo sé que igual es una lata ver esto De como estoy pendiendo Pero bueno Nos puede servir como paquicach Como tema Ya Paquicach Que el juego no es Es puro Esto es puro disparo Y aventura Esta es Esto Esto Chao Ah no Pues ya tiene 7384 Ya Paquí vamos a comprar ese traje Si vamos a conseguir La super mega armadura Sería como absurdo Comprarla Lo que si le Miren Esta hueá le compraría Cuanto Escopeta Cuanto sale 4 luca Esta pistola Cuanto sale 6.000 Damos todo acá Quiero pasarle esa pistola Que más puedo llevar Que más puedo llevar Feta Es como Haciéndola muy larga estamos casi me parece algo más algunas balas 2006 que más me voy a pasar bala 100 ahí estamos le vamos a regalar 200 pesos entonces ¿qué hacemos? a este buen le vamos a pasar esa escopeta este buen ocupa escopeta entonces le vamos a pasar esta que acabamos de comprar que es mucho más pro esa le vamos a quitar a este igual le vamos a quitar la raqueta lo bueno es que robarle las cosas mira todo lo que tengo ahí va a poder hacer más plata todavía porque es puro huelgándose entonces puedo comprarme todo ¿está ahí? le pasé tiene balas de escopeta a este buen no quiero que se le caen ya 94 ya entonces es la parte aburrida del juego vamos a vender algunas cosas más y vamos a terminar de vender porque igual en realidad no quiero hacer todo todo el juego vendiendo cosas que más tengo que no me sirve ya tengo balas danza llama la de eso a este que está acá es que no no voy a querer andar estoy incómodo con todas las cosas a psico a lo voy a decir tu mejor arma la próxima vez que peleamos debemos robar esas armaduras que tengo toda esta armadura toda esta acá ¿qué más tiene este huevón? mira tiene muchas cosas tengo espadre esta escopeta ya no puedo ir armado si ya no puedo ir armado ya le robé mucho si le robé mucho mira de hecho no le puedo no me puedo ahorrar la armadura ¿ok? tengo muchas cosas te cuento acá le vamos a pasar esta pistola quiero que ocupe esta eso y vamos a vender estas chaquetas que igual el mono se va acá con esa chaqueta en fondo tu mejor arma la próxima vamos a vender las chaquetitas que deben tener su peso igual más la pengala esta la pengala está a mil pesos lo bueno es que así estoy haciendo más lucas vamos a ver vamos a ver si le podemos sacar la armadura psycho a ver todas las nueve armaduras las podré ya ya llevo mucho ¿cuántas podría sacarle? unas tres cuatro ya coma ya una ya tres le queda una más o no ya perfecto al menos le saqué lo máximo que podía podía sacarle que bueno han sido han sido harta aventura aquí ya son seis mil pesos entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a sacarle balas de escopeta ya y vamos a sacarle duca cuatrocientos pesos no los vamos a perder perfecto traigo acá ¿dónde va ahí? este weón que se me mueve este pelado ven pa'ca le voy a pasar las balas de escopeta a este weón para que nunca se le acabe perfecto 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 y le vamos a sacar le vamos a sacar las otras cosas que quedan aquí ya terminamos la parte del negocio ¿qué más sería? este weón tiene escopeta aquí tiene un lanzallame sacar toda la no le puedo borrar nada más quiero que los personajes anden con con lo justo y necesario no quiero que anden con más weas entonces le vamos a vender me voy a pasar toda la plata que tení que tení querían 3000 pesos ya más alguna otra wea que le podemos sacar aquí una bala ¿qué decimos la lleva toda? no mucho 1000 1000 ya está ya está yo tengo estas balas y esta minita que está acá como no tiene un arma le vamos a pasar esta pistola le vamos a pasar este rifle a ver si hace algo con eso tiene 10 disparos de CM223 ya tengo CM223 este que ocupa pistola de 10 milímetros y ocupa VHC de 10 milímetros le vamos a pasar VHC de 10 milímetros a esta VHC de Magnum VHC de 10 milímetros VHC ya le vamos a pasar a esta VHC de Magnum le vamos a pasar algo para el rifle a ver si ocupa alguna wea la mina sé que se especializa en no a probar yo sé que se especializa en rifle y cosas así pero en metralleta en realidad pero si no hace nada si no hace nada se los vamos a quitar de hecho le vamos a volver a decir este es el combate posee aparta tu arma aprendí todo lo que hice durante mi estancia en el cementerio soy buena con los cuchillos y las ametralladoras por supuesto lo que más me gusta es lanzar cuchillos que lata bueno ya filo da lo mismo que más tenemos nada más oye yo sé que la hice larga con esta wea de entender pero igual es bueno tener todo ordenadito cachai ya si la mina no sirve para nada weón no sirve no pero ya al menos tenemos todo nuestro nuestro inventario más vacío aquí aquí creo que es la payasada a ver y aquí es ya vamos a salvar acá nos vamos a enfrentar con estos clones guardar partida cualquier cosa que pase ya podemos encargar ahí vamos a abrir acá y nos vamos a enfrentar a estos compadres cargarra lo pasan al masif estos buenos son muy frígidos pero tienen a un compadre de la hermandad de acero y llegan y te atacan al toque cachai yo lo voy a atacar igual al toque de weón a ver este de los ojos puta que soy hueco oh no weís que le van a matar me se le van a echar estoy cachando que le van a matar a esa mina hueón más encima hueón allá abajo está bien que buena es que lucha botaron ahí joda la mona tonta hueón parece que yo me voy a meter acá adentro y acá adentro la voy a pelear ian fue golpeado a perder 13 puntos se lo dice muere y se muere mataron a ian ya me da lo mismo que lo hayan matado mataron a la mina toma hueón en venganza ya que me maten los monos igual sigamos sigamos no va a estar como es hay que aceptar ya que que bueno hay que seguir solo este hueón no me deja avanzar lo he echado ahí y me echó otro hueón más bueno actualmente me va a tener pelado porque bueno puedo dispararle a ese no me deja escuchar bueno no me deja pasar este pelado a ver es correr oh hueón ya compadre te lo buscaste te voy a poner un sniper va recarga a ver con 30 a recargar a ver puedo hacer más o no fue un poco fue un poco tonto hueón de que haya de que me haya metido acá así como así porque no saben que hueón yo creo que fue fue tonto hueón el haber estado así vamos a hacer algo igual me da la tarde perdí a los personajes que está ahí ya pero para que cachen aquí está el famoso mono que hay que salvar que es de la hermandad ya ahora no voy a no hueón estamos casi no voy a no voy a perder a los personajes sería como absurdo después de toda la tontera que hice de haber estado comprando lo que sí voy a hacer voy a enfrentar a todos pero con un puro con uno nomás para que no al menos esta mina como ya caché que la hueona no sirve necesito cambiar aparte tu arma gracias por todo ella te puede irte ella la va a mojar ahí tranquila y ahí también que una hueona vamos a decir que también espera ya chao ahora puede ir entonces voy a pelear con este psycho nomás me parece que más pillo que los demás chucha y puta me voy a echar a todos estos hueones de alguna manera aguantaré si no si no vamos a buscar la armadura no me parece que no no me parece que solo no me la voy a poder de verdad que no a ver veamos que pasa máximo 61 raro si le hago si le hago turno bueno ya se aguanta está bien ya cachame quita caleta puta con uno que mate estoy tranquilo ya este hueón la otra vez currame ya qué idea qué pasa si cambio esto y le tiro un poco el lanzallama qué más me puedo hacer ya este hueón chicoche chicoche ya sigamos ja cacha ahí quedaste incendiándote muy bien vamos a cambiar la estrategia no nos podemos gilear esperamos que no ataquen cacha perrito que hueón me tiene mi tostado pero me lo eché muy bien cambiamos el turno ya ya zyko me está ayudando al menos este perfecto lo reventé bueno excelente ya y este ya es fan no po hueón pero pero hueón a mí no me disparís hueón ¿murió? sí perfecto salimos del combate ya somos todos felices a ver revisemos el cuerpo de este hueón fue muy buena cuando murió quemado muy bien de hecho cacha me dio una mega escopeta veamos qué hay acá dentro este hueón que tenía en el cuerpo a ver balas que sirven ahí pistola por acá este otro la pistola de nuevo más balas y aquí vamos a rescatar al soldado de la hermandad de Asia la puerta está cerrada vamos a tener que aplicar la técnica de la ganzúa no eres capaz de forzar el cerrojo no eres capaz ya abre la puerta gana 25 puntos de experiencia perfecto veremos este cuerpo lo revise mira hay otra cosa vamos a tener también le vamos a pasar todas estas huecas de hecho vamos a comprar cuchillos y todas esas manos ya hablemos con el gracias extranjero no sé cuántas semanas quizás meses me han tenido aquí esta gente te agradezco mucho tu ayuda y seguro que la hermandad de acero lo está también la hermandad de acero no lo ha oído hablar de nosotros estoy realmente sorprendido no saldrás del eje muy a menudo deberías hacerlo estamos al noroeste de aquí en la ladera oeste de la montaña bueno estoy contento de haberte servido de ayuda ah todo esto este huevón se llama campesino herido ah bueno que dice ahí keep clear ah ya bueno estoy contento de haberte servido de ayuda estarás bien oh ahora estaré bien gracias tengo algunos amigos aquí con los que puedo quedar hasta que recupere la fuerza intentaré escribir a la hermandad para que sepan que estoy vivo gracias y adiós y ahí se fue 25 puntos de experiencia y habla habla entonces que vamos a hacer a ella le vamos a quitar todas las cosas sabemos que ya todas estas cosas ya no nos maneja la escopeta que onda la escopeta le puedo traspasar cosas yo a ella le vamos a pasar acá le vamos a pasar el cuchillo eso se lo vamos a pasar y le vamos a pasar también cuchillo hartos cuchillos esta buena la vamos a forrar en cuchillo de hecho ella me calma mucho más que ella porque el otro anda con metrallita no se lo vamos a pasar ya luego estamos vamos a vender cosas vamos a vender todas estas cosas que le quité a ella bueno la escopeta chau esta arma chau 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 si lo demás está bien estuvo muy buena la del lance ya me la disfruté y este guan dame algo cuchillo no vende este guan ahí tiene algunos cuchillos dame cuchillo que más tengo plata ya tenemos tres lucas que más le podemos sacar cuatro mil cinco mil cinco mil si ya ahí está vamos a regalarle doscientos pesos porque más cuchillos no tiene ¿cierto? parece que no lanza o cosas así no no ya ya vámonos ya que estamos listos acá igual vamos a irnos con ella prefiero ir con ella que con Ian que está ahí eh voy a decir a ver quédate cerca guarda una distancia moderada se quede cerca mío ya vamos ya Ian lo vamos a dejar por acá igual lo voy a decir que me acompañe ya está la entrada vamos entonces nos vamos a ir a la entrada del eje después vamos a venir vamos a venir a hacer misiones aquí aunque podríamos hacer las misiones del eje y después venir a buscar la armadura ¿cierto? a ver que yo sé que aquí yo sé que aquí esta es la bibliotecaria ¿no? hola bienvenido a la biblioteca creo que que te he visto antes por aquí dime ¿qué tema te interesa? ¿qué tipo de libros tienes? bueno ahora te enseño lo que tengo a ver si le pongo a cabar ahí me está vendiendo claro aquí yo puedo comprar cosas ¿cuánta plata tengo? tengo esta platita como para quedar más cool mira se me había olvidado esto de pasar aquí a la a la biblioteca plata 12.000 este de qué electrónica primer auxilio explorador arma y balas ya compremos uno de arma y bala o dos uno ya veamos 1517 veamos si nos da experiencia porque si nos da experiencia habré gastado esas platas en vano este de qué piense ya veamos veamos qué pasa con ese si no sirve nada ¿para qué le voy a comprar más libros? a ver inventario ah y a todo esto tengo que pasarle lo tengo que pasarle lo a ver usar leer el libro no aprender nada nuevo es una mierda ya pero aquí si uno está bajo de experiencia puede aprender varias cosas ¿ya? no voy a gastar la plata en mal libro de verdad que es una tontera o sea no es que sea una tontera sino que no me sirve ya tengo la experiencia gente ¿cómo va a poder? eeeh ¿cómo se llama? eeeh para no estar gastando plata en el libro ya a la mina le íbamos a hacer más cuchillo toma ahí tenéis más cuchillo ya y ya 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 y a y a y a y a y a a ver como se llama este y a y a y a y a y a y a y a le voy a pasar las balas de escopeta para que el pueda ande con su escopeta de recargar acá ahí bien puta ya me preocupa porque el mono este hueón puta la hueá este mono anda con una hueá anda con un con una metralladora vís es la hueá que no 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 de que ande con esa de hecho está terriblemente llena hueá ok vamos menos tengo ya los personajes más ordenaditos aquí en este pueblo aquí hay hay altas misiones que no podemos tratar después pero lo primero en este episodio para terminarlo para cachar porque fue como para dar una una pequeña vuelta una pequeña pincelada a lo que el eje ya lo primero que vamos a hacer va a ser ir a sacar nuestra armadura y después vamos a volver acá ya ya vamos vamos a salvar como siempre y nos vamos a ir a la armadura entonces nos vamos a encargar de conocer la hermandad hoy en día de terminar de conocerla no sé si llevo mucho rato ya jugando eh o conseguir nuestra armadura vamos a hacer algo vamos a conseguir la armadura y después nos vamos a preocupar de conocer la hermandad este buen que siempre nos encontramos acá en el camino un viajero de hecho creo que no tiene nada para cambiar es muy pobre nadie no podría dirigirte a ese pueblo cerca vale vale nos vemos este hueón no tiene nunca a ver que tiene en el cajón plata yo soy fly este hueón robándole la plata ya me dio hasta pena robarle plata sí compadre volvamos a la hermandad ya 1, 2, 3, 4 ya primer piso segundo tercero y cuarto vamos a volar lo que pasa es que yo como le había contado tengo este disco no lo leímos todo esto disculpen que no lo haya hecho te parece raro imaginas que ya ganas 100 puntos de experiencia ya esta hueá se llama cinta de la hermandad peso 1 libre nuestro pit boy ya lo podemos leer cinta de la antigua hermandad ya esto es corto es una pequeña historia de lo que había pasado en el como se llama en el tardor ya capitán maston tenía razón este lugar es la muerte escribo esto por si no logramos regresar para que alguien algún día pueda descubrir qué fue de nosotros llegamos a las instalaciones de investigación West Tech tras 20 días de infierno pero eso fue lo fácil los niveles de radiaciones se dispararon tan pronto como iniciamos el gigante cráter comprobamos nuestro suministro y creímos que con la armadura y los recursos anti-rath estaríamos bien al menos durante un día de exploración sabíamos que que entrañaba un riesgo calculado pero la tecnología que teníamos la oportunidad de recuperar valía la pena no que no puta sorry esto es mega huevo no va a valer ya descendimos por el cráter hasta el primer nivel y todo parecía ajustarse al plan la energía estaba desactivada por lo que no necesitábamos rodear el sistema de seguridad fue eso creíamos no había nada de valor en este nivel y seguimos adelante el segundo nivel era más o menos igual cuando Jersen bajó al tercer nivel el infierno se desató los sensores de seguridad se habían quemado los dos primeros pisos pero no en el tercero Jensen quedó hecho trices antes de darse cuenta de lo que ocurría nunca habíamos visto armas que cortasen las armaduras los hombres empezaron a caer de izquierda a derecha morían como mosca intenté recuperar a los hombres pero solo Soto y Camarillo lograron llegar hasta el primer nivel conmigo el hecho de que pueda oler la carne quemada de Soto allí donde antes estaba su brazo prueba de que mi armadura de poder ya no está sellada o sea que me estoy exponiendo mucho más a la reducción de lo que tenía planeado pierdo hidráulicos a un ritmo alarmante debemos alejarnos de este lugar antes de que mi armadura muera Camarillo parecía estar bien físicamente pero hace una hora que se largó va arruntando algo sobre un tal que jena el cabrón tiene todos los anti-rath solo quedamos Soto y yo no llegaré muy lejos de los anti-rath debo encontrar a Camarillo antes de que sea demasiado tarde sargento de Allen fuerza armada de los Estados Unidos ya eso bueno y aquí yo se la entrego a Cabotts entrego la cuestión ya el anciano dice que tienes que entregarme lo mismo antes de que puedas sentar ya toma ahí tenés ahí me abrió la puerta de la hermandad ya soy parte de la hermandad de acero ya la gente la salida vamos a ir al primer piso ya algunos miembros de la hermandad pueden sentirse con Dios si un extraño quiere decirlo ya se le acerca mucho ya no vamos a hablar mucho con la gente de la hermandad lo que sí vamos a ir al tiro a sacar nuestra armadura para concluir el episodio que ya ha sido demasiado largo vamos a hablar aquí con estos compadres que están entrenando ya ya él es Talus discúlpame iniciado por favor no empuñes tu arma guárdala a menos que piense usar otro hueón sensible se me había olvidado que gente sensible la capa hermano Covilli ya me ha contado el hermano Jonathan gracias por rescatarlo ya él es el compadre que rescatamos en el eje ya de nada como recompensa te dejaré escoger entre un lanzador de cohete una pistola láser super martillazo armadura de poder y deja que me lo que es armadura de poder todo el rato envére tu autorización a la misma vea que te la dé michelle ok entonces este hueón que está ahí michelle o michelle no sé este es el encargado de regalar hola hermano como puedo ayudarte perdona que te pregunte pero que haces para nuestra hermandad que haces por aquí te han herido puedes curarme estoy autorizado a comprobar una cosa puedes comprobar el terminal para ver si funciona ya nada que haces nuestro mandat que haces por aquí ah nada tan maravilloso como muestra nuestro paladice yo solamente llevo la sala de suministro comprobo el equipo y otras se lo hacen llegar a la gente ya nuestros paladice ya necesito comprobar algo como lo hago oh eso está muy bien necesito una autorización especial solo ciertas personas pueden dar la autorización para comprar los objetos de la sala de suministro ah vale gracias entonces con quien tengo que hablar estoy autorizado para comprobar una cosa puedes comprobarla el terminal para ver si funciona ah déjame ver ah si necesito una autorización para comprar cualquier cosa ah armadura de poder asegúrate de cuidarla no puedo darte más de un equipo necesitarías algo más no eso es gracias veamos y llegó el gran momento de sacarnos nuestra coraza y miren lo que tengo que genial armadura reforzada una armadura de autoconcentración de alta tecnología dotada de un reactor de microfusión con combustible suficiente para durar 100 años pesa 85 libras miren como me veo hermoso rifle danza llama como estoy que tal medio super entonces vamos a llegar hasta acá en el jueguito del recuerdo donde ya estamos felices y tenemos nuestra super armadura ya en el próximo episodio vamos a darnos un paseo por la hermandad vamos a revisar todo lo que pasa por aquí por allá vamos a ver qué onda y vamos a ir a cumplir las misiones del eje ya y vamos a tratar de hacer algunas del cementerio es que no quiero que sean tan largos los episodios pero bueno eso es lo que vamos a hacer y espero que les haya gustado yo sé que estuvo un poquito fomelo el tema de comprar y vender pero está bien pues parte del juego ya estimado nos vemos en otro episodio del juego del recuerdo y aquí ya estamos con nuestra super armadura listo para el próximo episodio chau chau que estén bien chau